Tenía la facultad de administrar en el altar, para eso no hubo heredad en la tierra prometida. Pero ellos te han dicho sí, porque Jehová era su heredad. Pero el que llega el primado es Cristo Jesús, porque entró al santuario una sola vez. Él es eterno, hecho perfecto para siempre. A esto nos reconocían y también preferenciábamos. A vener han tomado todos los padres de Israel. En esto confiaba la creencia. ¡Gracias! 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 Murieron los hijos de amor, pero el que lleva al primado es Cristo Jesús, porque entró al santuario una sola vez, y es eterno hecho que tengo para siempre a mí, si alguno es sacerdote y enciende su incensario, no pongan el fuego extraño para que yo destruya Jehová, en eso había distinción, pero el que lleva al primado es Cristo Jesús, porque entró al santuario una sola vez, que él es eterno hecho de reto para siempre a mí, este presente que traigo siempre entrego al santuario, y es eterno hecho de reto para siempre a mí, si alguno es sacerdote, es medida de harina y lo para los niños también, yo soy un modelo pobre, de las tribus de Israel, que habito en compañía al calor de toda la creencia, pero el que lleva al primado es Cristo Jesús, que él es eterno hecho de reto para siempre a mí, que él es eterno hecho perfecto para siempre a mí, después en compañía al infinidad que la perfecta textura se ve muy bien, ya que él es eterno hecho perfecto para siempre para siempre a mi, antes de laψura ser perfecto para siempre a ti, que él es eterno hecho perfecto por siempre con vuestros pandillas, es Cristo Jesús porque en todo santuario una sola vez Él es eterno hecho perfecto para siempre amén si alguno fuere letroso o también fuere alegrioso pues en tal cual sacerdote y juzgado será por Dios y si la letra se diera a cumplirse con el venido venís a caldera su vida porque en mundo de esa Dios pero el que lleva el malo es Cristo Jesús porque en todo santuario una sola vez Él es eterno hecho perfecto para siempre amén gloria a Dios santo a Dios aleluya aleluya gloria a Dios santo es el Señor amado santo es el Señor